¡Aplausos! No importan los retrasos porque yo sin prisa voy. Me respondió. Le digo yo que claro todo está. Si sale con retraso nunca tiempo llegará. Perdón, el comentario no parece muy cabal. Pretender llegar a tiempo sin querer ser puntual. Si sale de viaje debe planearlo bien. Sabido es ya que a tiempo no ha llegado nunca el tren. Lo de los ferrocarriles no resulta la excepción. A tiempo no se llega ni viajando en un avión. No entiendo lo que tiene que ver, lo digo de verdad. A tiempo pretender llegar con la puntualidad. Explíquese mejor porque nadie entenderá. Que se empeñe en llegar a tiempo sin color a usted no va. A tiempo quiero yo llegar, ayer lo decidí. No voy apresurado porque nadie espera allí. Lo que usted desea es imposible pidole perdón. Pues el tren no llega a tiempo por cuestión de tradición. Qué chasco me he llevado, qué tremenda decepción. El tren no llega a tiempo aunque tenga allí estación. El hombre entonces exclamó. No insista por favor, el tren no llega a tiempo. Buscaré un lugar mejor. Pues no lo entiendo. No. 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 No.